¡Muy buenos días familia! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos! ¿Cómo me le han tratado aquí en la isla? ¡Muy bien! ¡Me alegra! ¡Mucho gusto! Mi nombre es Yulayzi, seré su guía en esta parte de su recorrido. Como pueden observar, esta es una réplica del barco de Morgan. El original permaneció en Jamaica donde falleció él. Era cuatro veces más grande que esta. Era de tres pisos. El primer piso es donde dormían los esclavos. El barco contaba con 24 esclavos y 84 tripulantes. El barco se llamaba Seawall, Lobo del Mar 2. Esclavo que se enfermaba dentro del barco era problemático. Le sacaban el viento y lo tiraban al mar para que fueran comidos por tiburones. Cuando alguien cometía alguna falta dentro del barco. ¡Muy bien!